La verdad, muy contento, muy feliz. Era un triunfo que lo necesitábamos porque sabemos que estamos entre los puestos de arriba y la verdad que lo necesitábamos para seguir peleando. ¿Cómo estuvo la clave? Sí, sabíamos que era un equipo difícil. Ya habíamos visto muchos videos sobre ellos y la verdad fue un equipo duro, pero gracias a Dios pudimos concretar los goles y llevarnos los tres puntos. ¿Cuánto tuvo que ver el tema de la gente, del apoyo, de que se llene el estadio de esta manera? El apoyo de la gente siempre está, creo. La verdad, agradecido con la gente. Es una motivación más, es un jugador más, yo creo. Y la verdad, muy feliz, muy contento de haberles regalado este triunfo. ¿Por dónde pasó la clave para equilibrar el partido, que no les era tan cómodo en los primeros minutos? Creo que concretar los goles. Creo que siempre generamos ocasiones, pero ahora que estamos concretando los goles, eso nos ayuda a ganar los partidos. En lo personal, ¿cuánto te ha servido esta etapa del torneo? ¿Es tu cuarto partido consecutivo como titular? Sí, sí, la verdad, muy contento. Como te lo repito, muy feliz. La verdad, creo que todos los jugadores se preparan para las oportunidades que te puede dar el profesor. Y creo que la oportunidad que me dio la aproveché y espero seguir por ese camino. Si bien debo mencionar que todos los jugadores en mi puesto creo que son muy buenos y es una competencia sana. ¿Cómo cambió la figura de la U en dos semanas y media, en tres semanas? Uno pensaba que hay que meterse a zona de Sudamericana. Ahora el objetivo es el título de clausura. Están a uno, nada más, esperando lo que haga Cristal. Sí, sí, claro. La verdad, nosotros vamos pasito a pasito. Creo que vamos a ir partido a partido y tratar de ganar todos los partidos que nos vienen.